Primero quiero resaltar lo que significa el concepto de la ciberdefensa, y eso significa defensa a nivel del Estado en el ciberespacio. Eso significaría entonces que nosotros vamos a poder de alguna forma defender lo que significa nuestra nación en términos del ciberespacio, que pueden ser ataques dado únicamente en el ciberespacio o que se puedan manifestar en la operación física como tal. Por eso quiero resaltar este premio, este galardón al Capitán Gómez y a toda la unidad en la cual se encuentra trabajando, se encuentra elaborando, porque realmente es de pertinencia, de valoración nacional, un trabajo y aporte al respecto. Se ha implementado bajo el liderazgo del Capitán Gómez, se han liderado diferentes implementaciones de marcos de trabajo, procedimientos, protocolos de ciberseguridad, para mantener la infraestructura tecnológica funcional como tal en el Ejército Nacional. Y por otro lado lo que significa la operación del día a día, de lo que significa manejo de incidentes. Y que hemos pasado por una situación realmente bastante compleja en los últimos tiempos, incrementada a raíz de la pandemia, por ejemplo, para mencionar. Pero vemos muchos ciberataques que se están dando de diferentes manifestaciones, por ejemplo, noticias falsas. Y el Ejército Nacional, a través de la unidad, liderando también a través del Capitán Gómez, ha llevado a cabo una solución para poder mostrar a nivel de ejemplo de lo que se debe hacer en temas de ciberseguridad y ciberdefensa. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.